Música Entonces, catéteres penoso centrales, que tan bacanes somos? Puta, médico de urgencia, aquí viene, paciente inestable, el reanimador, vamos Puta, monitores, vía aérea, tubo, weón, BMNI, la mayoría no se va a usar en BMNI, para que estamos con cosas Entonces, BMNI, pongo un central, weón, le meto el central por femoral, por yugular, por sus clavias, reparos anatómicos Que supongo que todos ustedes usan también, ¿no es cierto? Les puedo sacar en la prueba Debo decir que sí De la parte de reparos anatómicos no tanto No En toda la otra parte, sí Están demasiado acostumbrados al ecógrafo, hay que aprender el catéter que funciona con reparos anatómicos Para cuando se echa a perder el ecógrafo ¿Cuál es ese? Son clavios Son clavios rápidos, fáciles, no varía nada, hacemos más neumotórax con ese Sí Pero la verdad es que el paciente inestable, el choqueado, es el que funciona Y en todas partes del mundo, en UCI, en anestesia, es el que funciona Y con eco, para el paciente choqueado ¿Cuál es el que funciona? O sea, no, no, femoral ¿Femoral? Así la femoral en el paciente choqueado, weón, que todo colapsa, que no se ve Así está la femoral Sin eco es difícil Pero con eco, ahí está el target ¿Y dónde se pone la línea arterial en ese mismo paciente? En la misma pierna, en el femoral según el protocolo del centro, la facilidad o en la pierna contralateral Así está Puta, 20 intentos acá, 40 internos acá, llevamos una hora tratando de poner la línea arterial Femoral, 5 minutos Y si quiero hacer uno sucio, porque el paciente está tan inestable que justifica el riesgo de poner un catéter inmediato Y sacarlo dos horas después para poner otro limpio ¡Femoral! Ahí, mi amor, un minuto Por lo tanto, ahí está Somos los superdoctores, hacemos procedimientos, cardiovertimos, hacemos todas esas cosas Y después de eso llega al día siguiente, al mes siguiente, calidad intrahospitalaria Ya su madre Complicaciones Porque estas weas producen complicaciones Y tenemos, ¿saben qué? En una semana, y esto es una situación real En una semana, dos eventos de complicaciones relacionadas a catéteres Dos eventos severos Uno que tuvo que intervenir cirugía vascular Y otro que fue un neumotórax que inestabilizó la condición del paciente Y al final retrasó su mejoría Afortunadamente salieron bien los dos pacientes Uno después de un mes con intervenciones vasculares y otro Y otro con intervenciones de cirugía de tórax Pero en una semana Y ahí me llega a decir ahí Y lo llega a reportar Al jefe del servicio de urgencia y al equipo de jefatura Doctora Flores Usted, que está en una situación de jefatura Llega a calidad Llega a su jefe de residencia Y le dice Doctora Tenemos dos eventos en una semana De catéteres puestos por pecado De eventos adversos severos ¿Qué hace? ¿Cuál es su reacción? Primero, ¿cuántos catéteres pusieron? En esa semana aproximadamente Entre 10 y 12 Dos eventos severos con riesgo viral Revisar la técnica Revisar cómo se puede optimizar Ver cada caso Ver cada caso Cómo se puede optimizar Que fallamos Doctora Astorga Usted también está en esa situación Le llega la misma pregunta Me gustaría ampliar la visión Lo vamos a bajar hasta ahí Porque ustedes dieron un sesgo ¿Cuál es ese sesgo? ¿Qué pudimos decir nosotros? No, tiene otro sesgo Mi poco está en ese sesgo Nuestro Estamos jugando a hacer un pequeño estudio al respecto Trululú Llegan en una situación distinta Y le dicen Usted fue el responsable Uno de estos dos Bueno O sea Son cosas que pueden pasar Son cosas que pueden pasar Que pueden pasar Pero usted llega a su primer turno en Punta Arena Y pasó esto Ha puesto dos catéteres Y uno en el motórax Y en el otro Quedó adentro una guía Y luego de intervenirlo Un cirujano va a curar Bueno Eso es como Sería que mucho más grave Sí Mucho más grave Que el poliomotorax Es un horror Más frecuente Y Bueno Que nosotros igual Nos damos cuenta Antes de todo el rayo Que puede estar Ya Pero lo de la guía Es algo evidente Y no sé Ahí como que uno está Evitando O uno está tratando De tapar el error No se da cuenta Reacciones de calidad Reacciones de otros servicios La medicina de urgencia Es una especialidad Que está relativamente Partiendo en este país Que en algunos servicios De urgencia Está totalmente establecido Y en algunos hospitales Y clínicas Totalmente establecidos Y en otros Lo está recién poniendo A su primer pie Y en su primer pie Puede pasar esta situación Y llegan Están poniendo eso Tratando de variarse Y pasa esto Esta es la reacción Que va a ser De los otros servicios De los otros servicios De las otras especialidades No 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 O sea Esto no puede pasar Nunca más O sea No pongan más catéteres No pongan más En esta situación O sea Jamás Nunca más Por otro lado El lugar un poco más establecido Puede decir Ese médico no pone más El que tiene menos experiencia Por ningún motivo Solo el R1 Solo el jefe de turno Puede poner Los becados Los becados No fueron los becados Por lo tanto Ni un becado más Por un catéter en este centro O no Son reacciones esperables O no esperables Alguno las ha visto Reacciones en una u otra Situación parecida Totalmente Y después de eso Viene el médico Que fue El que fue el responsable De ese Culpa Fue responsable Realmente Lo hice mal O no lo hice mal Está dentro De las posibilidades De lo he hecho He hecho tanto bien Que tiene que aparecer Algún problema O chucha Lo estoy haciendo Buenas huevas Es mi culpa Totalmente Pero ahí viene La otra reacción ¿Cuál es la tasa De complicaciones Reales? ¿Alguien sabe Cuál es la tasa De complicaciones De los catéteres Pero no se sientan ¿Cuál es la tasa De complicaciones? Entre 12 y 30 Entre 12 y 30 No llega a más de 20% Y no hay una diferencia Categórica entre becados Eso en global Que también las podemos distribuir Si es una inmediata O sea De alrededor de 5 A 60% Dependiendo de cuáles incluyamos Porque hay complicaciones Inmediatas Como las dos que les conté Que llega el reclamo Y el escándalo A complicaciones tardías Que las complicaciones tardías Empiezan las infecciones Mal posicionamiento Desplazamiento Y van sumando Y sumando Y sumando Incluso perforaciones Y otras Que llegan a los 3 4 5 días Cuando nos vamos A las complicaciones Inmediatas Que parece Esta Vamos de Un 1 A un 20% O sea Tenemos por todos lados Números Y reportados En centros maravillosos Y reportados En centros pésimos Y reportados Reportes bien hechos Y reportes mal hechos Aquí le pongo Esta diapositiva Terriblemente fea Que esto es lo que me dice Algo de las evidencias Pero después de eso Tenemos que pensar Un poco de eso Cuanto el número De catéteres se ha puesto Como usted bien me hizo La pregunta Dentro de la última semana Pero esa pregunta Es netamente insuficiente En la última semana Porque no estamos En un evento De tan alta frecuencia En la verdad Tal vez el último mes Tal vez los últimos dos meses Tal vez los últimos seis El último año Tal vez tenemos que empezar A mirar más tiempo Cuando los eventos Son de baja frecuencia Cuánto tiempo Llevamos observando Y finalmente ¿Cuál es la probabilidad? Como le hacía la pregunta Llegó usted A su primer turno ¿Cuál es la probabilidad De que el azar Haya sido el responsable De esta acumulación De eventos? Si yo tiro un dado Tres veces ahora ¿Cuál es la probabilidad De que me salga Uno, uno, uno? Versus la probabilidad De que me salga Tres, tres, tres Versus la probabilidad De que me salga Uno, seis, dos Versus la probabilidad De que me salga Uno, cinco, cinco Entonces tengo que empezar A hacerme esas preguntas Y tengo que entender Que es lo que está pasando Aquí en esta diapositiva Fiera para decirle Revisiones Aquí solo complicaciones Inmediatas Nada de infecciones Nada de cosas tardías Neumotórax Entre cero, uno Y uno coma cinco por ciento Entre cero, uno Y tres por ciento Mal posición Que haya que sacarlo Y volver a ponerlo Entre cinco y nueve por ciento ¿Diez por ciento? Estamos hablando De ser como un diez Punciones arteriales Punción arterial Con aguja fina No pasa nada Lo apreto Medio minuto Y se pasa Con el trocar del catéter Tengo que apretarlo Harto rato Me puede producir Un hematobo O no me puede producir Un hematoma leve O un hematoma Que comprometa Una vía aérea En la yugular O que comprometa La circulación De la extremidad inferior En el femoral Son muy distintos No se reportan Con exactitud Vamos a algo Un poco mejor Y acá busqué Un par de estudios De lugares buenos Con bajo reporte No con el cuarenta No con el veinte Busqué estudios buenos Donde lo hacían bien Una UCI gringa Registro de 714 Catéteres 5,4% De complicaciones inmediatas En personal Altamente experimentado Versus residentes Relativamente recién ingresados Menos de dos años 11% de complicaciones inmediatas 11% de complicaciones inmediatas Acá eliminamos Todas las infecciones posteriores Un registro De UCI de 1319 Catéteres 0,72 de neumotórax Y hematomas Secundarios a punciones 0,4-1,5 Registro de urgencia Un reporte de Turquía Que hay medicina de urgencia Hace ya varios años Hicieron un buen registro En el 2005 Al 2015 Lo publicaron En el 2021 Solo complicaciones 4% Las inmediatas Sin las complicaciones tardías Sin las complicaciones infecciosas Neumotórax 0,4 Rotura de guía Adentro de la vena Parecido a lo que pasó Se rompe la guía Y queda adentro Intervención de bascula 0,2% Sangrado 0,8% Punciones arteriales 2,6 Más punciones arteriales Que generan hematomas significativos 0,3% Entonces ¿Qué hacemos? Nos hacemos Ver qué hizo Lo que pasó La última semana Dicimos A ver ¿Cuántos catéteres Se ponen acá más o menos? Porque si se ponen Dos catéteres al año Y tenemos esta tasa De complicaciones Podríamos estar muy mal Pero empezamos a pensar Y decimos Pongamos manos a la obra Decidimos Aquí en esta situación Hacer un registro De todos los catéteres Instalados en la urgencia Y Básicamente Registrar todas las complicaciones Que habían Y más encima Pasan dos cosas Como tenemos Pasas bajas El huevón mentiroso Que no registra Su catéteres Y sus complicaciones Tiene dos problemas Uno Que no se protege Por el N Porque como esto Pasa poco Mientras más registres Menos N De complicaciones Vas a tener Mientras menos registres Cuando esté la complicación Y llegue el escándalo Está escalado Y por otro lado Cuando el huevón no registra Lo registra el médico siguiente Porque estamos en urgencias Que pasan a veces O muchas veces Más de 8 a 12 horas En el servicio de urgencias Por lo tanto Lo registra el siguiente médico La enfermera Queda el pecado Que pasa por ahí Y por otro lado Llega de calidad Cada complicación Por lo tanto Si tú no registras Todos los buenos Te van a llegar Solo los malos Entonces partimos Por ahí 3, 4 meses Después De que pasó Este evento Haciendo eso Bajando los ánimos Justamente De la institución Y diciendo Oye Esto no parece Tan malo Yo llevo varios años Por acá Y esto nunca había pasado Por lo tanto Esto me parece Altamente probable Observar No me entendieron mucho Pero Partimos con las medidas De a intervenir Y partimos con registros Que partió en marzo De 2022 Actualmente Llevamos más de 500 Cátedres venosos Registrados En estas situaciones Y justamente Buscamos complicaciones Inmediatas No estamos buscando Las tardías Complicaciones 3,53% Servicios de urgencias Manejados Básicamente Por urgenciólogos Todos los jefes De turno Salvo excepciones Uno de cada 100 turnos Aparece un médico general O otro especialidad Que termina siendo Un reemplazo Aparte de eso En general La mayoría Hay dos médicos De urgencia por turno Hay becados Hay otros Los becados pueden O sea Se eliminó rápidamente La prohibición a becados La prohibición a becados Se eliminó De forma inmediata 18 eventos En total De complicaciones ¿Qué complicaciones se buscaron? Punción arterial Significativa o no Significativa clínicamente Se puncionó una arteria Se registra 6 eventos En más de 500 catéteres Otros 1,57 ¿Qué incluye otros? Mal posición Entro por acá Y sale para allá Entro por acá Y por lo tanto Hay que retirar Y volver a ponerlo Eventualmente ¿Qué más entra acá? En otros Entra que La guía se torció La guía se torció No pasó Por lo tanto Hay que hacer cambio de material Multipunción No terminó en nada malo Pero hubo más Hubo más de 3 punciones En un sitio Por lo tanto Queda registrado Todos los otros Están registrados Nomotorax 0,39% Dos eventos En más de 500 Hematomas 0,98% 5 Algunos son venosos Algunos son arteriales Todos registrados ¿Cómo? ¿Cuántos catéteres Se instalan por mes? Ahí está la distribución ¿Cuáles son las complicaciones mensuales? Ahí está la distribución ¿Cuál es la tasa de complicaciones? Ojo La tasa de complicaciones Presenta una distribución Que no va a ser pareja Nuevamente Vamos a la tirada del dado 1, 1, 1 Es igual de probable Que 6, 6, 6 Es igual de probable Que 1, 3, 2 Es igual de probable Que 1, 1, 2 Entonces Esta es la tasa de distribución Entonces Empezamos a analizar Un poco más Tasa de complicaciones Promedio de CVC mensuales Para que tengan ese datito En la cabeza 19 19 catéteres Penoso centrales Al mes Promedio Como vieron en la tasa de distribución En unos meses Mucho más Mucho más abajo Complicaciones 3,53% Complicaciones significativas Neumotorax Hematoma Que es la única que hemos tenido En otros puede aparecer una que otra Pero no ha aparecido Básicamente 1,37% ¿Qué tan raro O esperable Fue una concentración De eventos En poco tiempo Que lleve un reclamo De este tipo? Y para eso Necesitamos empezar a hacer una clase De distribución binomial Que es como se comporta esto Porque son alternativas De pasa No pasa Y para eso Vamos a empezar A profundizar No No tenemos tiempo Para hacer eso Pero si Probabilidad baja Para que se haga una idea Visual Tiene esta distribución Esta es una probabilidad De 10% De eventos Se distribuyen mucho más cerca Del 0 En la mayoría de los eventos Y después van bajando Y las otras distribuciones binomiales Pasan a ser las curvas Más parecidas A las campanas de Gauss Pero ojo Nosotros estamos bajo El 10% Y vamos a estar En los catedres Si están hechos Decentes Así ¿Cuál es la probabilidad De observar Un cierto número De complicaciones Y esto basado En este registro Hecho en Chile Justamente Que se parece Bastante a los números De otros lados Bien hechos En el próximo mes Como les dije Promedio En verdad es 19,36% Pero lo vamos a dejar En 19% Por facilidad de cálculo Complicaciones al mes Observar Cero complicaciones En los próximos 19 eventos O en el próximo mes Promedio 50,5% Probabilidad de observar Una complicación 35,2% Pero ojo Probabilidad de observar Una o más complicaciones 50% Casi ¿Cuál es la probabilidad De observar El número Era mucho Y por más chiquitito Complicaciones significativas Neumotoras O una punción arterial Que haga un hematoma Ojo Que nosotros Medimos un hematoma 2,6% Hasta uno Que comprima Vida aérea Ni uno Lo comprimió Ni uno Casi 77% 20% Uno 23% Más de uno Uno o más Empiezan a bajar Empiezan a bajar Las probabilidades Dos eventos En un mes De cualquier complicación 11 a 14 Dos o más Significativas Baja Harto 2,5 a 2,7 Podría empezar a tener Razón El reclamo Y después de eso Tres complicaciones 2,4 Estamos cerca de 5 A 2,8 0,2 a 0,2 Chucha Si observo tres complicaciones En un mes Me tengo que preocupar ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora vamos a hablar Un poquito más De probabilidades Lo último que le voy a decir De probabilidades Realmente La probabilidad De observar un mes Con más de tres complicaciones Más Mayor o igual Esos números chiquititos Que les mostré De complicaciones Más encima Significativas 0,2 Nada Pero esperense Yo no estoy observando Un mes Y solo el próximo mes Yo estoy observando El mes Este año Todo este año Estoy observando 12 meses Todo el próximo año Todo el siguiente Todo el anterior O sea Yo estoy observando Esto en el tiempo Por lo tanto Las probabilidades Cambian No es lo mismo Buscar un evento Para el próximo mes Que esperar A que aparezca Este evento En los próximos Dos años Probabilidad De haber una complicación Significativa En un mes ¿Cuál era la probabilidad? Nada 0,2% En 19 Ojo Que acá usamos El promedio De 19 KT3 En el mes Porque si hay más La probabilidad sube Si hay menos La probabilidad baja Más O Tres o más KT3 Complicado Con neumotoraxe o hematoma En un año Que estoy observando Ya no es 0,2% Que en un mes Me aparezcan Tres Complicaciones Esto es 2,37% Que en un mes Si observo Dos años Esto Y estoy observando Dos años La probabilidad Que en un mes Aparezcan Tres o más Eventos Casi 5% Si estoy Tres años Observando Casi 7% Y si estoy Cuatro años Observando 10% Ya no es Improbable Por lo tanto Cuidado con decir Uy Aparecieron Tres eventos Tengo que ir A prohibir O tengo que ir A capacitar El personal 10% Que sea Solo arte Del azar Y por el otro lado Que aparezcan Dos o más Eventos 28% En un año De 2% Pasamos Que si observo Todo el año En un mes Tengo un 30% De probabilidad De que aparezcan Dos eventos En dos años 50% Cara o sello En tres años 62% En cuatro años 73% O sea El reclamo Que nos llegó A nosotros Después Después de cuatro años De hecho Más harto más Yo llevo por ahí Ocho años Por ahí Es más probable Que aparezca A que no aparezca Entonces Van a aparecer Estas cosas Raras En el tiempo Esto está pendiente De publicación Depende de ellos dos Y A saber Es más probable Que estas cosas Raras Que hacemos Que ustedes Van a ser partícipes En muchos lugares Nuevos Que van a llegar Que aparezcan A que no aparezcan Y por lo tanto Tienen que saber Que hay cosas Que pueden aparecer Hay cosas Que tenemos que intervenir Hay cosas Que tenemos que mejorar Pero también Tienen que saber Que el azar Influye En las cosas Que pasan Y por lo tanto Tenemos que hacer Un buen balance Y tenemos que observar Y tenemos que entender Lo que está pasando Y pocos Lo entienden Por eso Nos llegó Ese reclamo ¿Dudas? O preguntas? ¿Cuál es el plan siguiente Con los datos Que se sacan? En el sentido Como evitar Que estos errores Pasen Aunque son Como ya vimos Influidos por el azar Capacitación Sí Y no ¿En qué sentido? Desde el primer planteamiento Del registro Es Con alta probabilidad Básicamente Demostrar Que fue la argumentación Previa Que se hizo Con números Y con cosas teóricas De decir que Estamos bien O muy bien ¿Por qué? Porque sabéis Que estamos bajo La tasa De incidencia internacional Después de eso Es Sabéis que Vamos a sacar La estadística Vamos a mejorar La calidad Y vamos a buscar Los factores Si es que los hay De donde se puede mejorar Tipo de catéter Posición de catéter Lugar Cuánto se controla Cuánto no se controla Dentro de eso Médicos que intervienen Médicos que no intervienen Cuántos son intervenidos Por becado Pero son no becados Y ver si hay un punto de mejora Porque no siempre los hay Y eso se ha hecho Cada tres meses Y todavía no se Ha determinado Una intervención Específica Porque pese a todo El análisis No hay algo Que intervenir Ahora Hay que hacerlo Porque muchas veces Si lo saben Otra duda O pregunta Tienen que hacer algo parecido Para publicación Por supuesto Están trabajando Para eso O sea Yo creo que A ver Entre las complicaciones Que a uno le llegan O que uno hace Como becado De repente igual Es como súper Oh me equivoqué Funcioné Estoy sexto mal Y finalmente Y finalmente cuando Uno va a la evidencia La estadística Uno se da cuenta Como lo que presentó El doctor Finalmente Hay que ver Más allá De lo que uno hace Si no hay que proporcional Qué está pasando En el servicio En un año Y ver qué es lo que podemos Mejorar Finalmente Que ir en mejora de Y finalmente Tratar de mejorar Cada uno Y como servicio Los puntos importantes Que hay que ver Y los tipos de cátedras Como disclosure Complicaciones de hechos Por becado Versus Por estar solo Sin becado 50 a 50 Y otro becado Obviamente son becados Con supervisión Que los van dejando Paso a paso Y la responsabilidad Del estado Y todo lo que quieran Pero en ese contexto 50 a 50 No es un becado Solo haciendo lo que quiere Que ahí pasa Más parecido Al trabajo de uso Y de médicos Con más o menos experiencia Los con menos experiencia Sin supervisión Tienen más Pasar complicaciones ¿Alguna otra? Última pregunta ¿La intervención a evaluar Es solamente la instalación Del cátedra Independiente de la posición De si es con eco Sin eco De si es en box De procedimiento Versus reanimador Tenemos todo eso evaluado Lo importante aquí En esta presentación Y tuviera la complicación Pero todo eso evaluado Y tampoco Genera modificaciones Significativas En los datos Que nosotros tenemos ¿Por qué? Porque de ahí Te revela el tiro Que más del 95% Por instalados Bajo ecografía Por médicos experimentados Por urgencias Y por todo Bueno Eso es Un pequeño avance Próximamente Vamos a publicar Algo al respecto Incluido en docencia De cómo los becados Deben estar Haciendo estos procedimientos Y aseguro Que los hagan Bajo supervisión Y también Dentro de las revistas Chilenas Porque no hay Ningún registro Así En Chile De hecho Como les mostré ahí Revistas internacionales Gringa 700 catéteres Otras internacionales Es la turca Pero reportada En el Creo que era En el American Journal Que tenía 1300 O sea Esto se va a estar Reportando próximamente Eso es Nos vemos Gracias Aplausos